Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Un fuerte incendio mantiene a 298 bomberos trabajando en los parajes El Cambrizal y Tilia, en Tapalpa y en Ciénega, en Atemajac de Prisuela, según informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Comenzamos. Las llamas han movilizado a bomberos y brigadistas de los tres niveles de gobierno, auxiliados de vehículos especializados y cuatro helicópteros. Debido al incendio, 260 personas tuvieron que ser evacuadas, teniendo el reporte de una cabaña afectada por las llamas, estando activa la alerta atmosférica para los municipios de Tapalpa, Atemajac de Prisuela, Techaluta de Montenegro y Amacueca. El mandatario estatal recomendó seguir las indicaciones de protección civil en Jalisco, como poner especial atención a menores de 5 años, adultos mayores, personas asmáticas y con problemas respiratorios. Añadió que se debe evitar fumar y queda prohibido cualquier quema o fogata a cielo abierto en la zona siniestrada. Bueno, pues es lo que está sucediendo en el estado de Jalisco. Y pues hay algunos usuarios que en Twitter dicen que mientras tanto Alfaro está en Vallarta. Vaya usted a saber si sea cierto. Bueno, pues aquí les dejo la información. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!